Buenas tardes amigos caballistas de todo Costa Rica, gracias por permitirnos nuevamente ingresar hasta sus hogares, en esta su segunda temporada de Hablemos de Caballos y Más, con un programazo directamente desde Colorado de Vangales, conmigo nuestro amigo presentador el señor Aldo Zignini, buenas tardes Aldo. Muy buenas tardes Kendall y muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes amigos televidentes que nos ven sábado asado, deseando que este año 2021 llene todos sus hogares de paz, amor, felicidad y bendiciones y gracias por continuar con nosotros en esta segunda temporada, hoy nos vinimos a un lugar donde las famosas pianguas y las famosas mamaitas, aquí a Colorado de Vangales, donde nuestro amigo Junior Rizo, muy buenas tardes Junior. Saludos Don Aldo y Don Kendall, es un placer estar en el programa el día de hoy, es un honor efectivamente. No, no, el placer es para nosotros, venir a compartir con vos esta hermosísima tarde, con esta cantidad de caballos bonitos que tienes por acá y con tu gran experiencia. Junior, decimos a la gente desde cuándo comenzaste vos con la cuestión de los caballos. Con los caballos yo inicié de los 18 años, en sí, bueno, de estos uno ya lo traen porque nosotros somos nacidos aquí por decir algo ya de fincas. Con el tipo caballito de la finca, el a la leche diría yo. Es correcto, es correcto, sí, sí, sí. Ya después se me dio una oportunidad para lo que es el cual cabello español, que era un proyecto aquí que se llama Proyecto Sion, que el dueño era Don Mauricio Muñoz, y entonces de ahí se me dio la oportunidad de trabajar con cabellos españoles, lo que era ya un poco de alta escuela. Y después se me dio la oportunidad pues de salir al país. Esa experiencia tuya al salir a Guatemala, me decías fuera de cámaras, pues fue toda una vivencia, inclusive para vos, tu familia, todo el asunto. Hablarnos un poco cómo fue ese proceso, cuando ya tuviste que tomar la decisión de dejar los pañales en la casa y salir huyendo para Guatemala. Sí, sí, Kender, fue una experiencia, una vivencia muy bonita y fue algo que nunca me lo esperaba, porque me acuerdo, todo se inició una vez que fuimos a competir con los caballos, con Don Armando Pérez, que era el instructor mío, el que me enseñó, entonces llevamos unos caballos del señor Roberto Mol, de Guatemala, y tuvimos una experiencia de ir a competir, entonces desde ahí se fijaron en mí uno de los señores de apellido Mata, de Guatemala, y me dice, mira Patojo, te quieres ir para Guatemala con nosotros, entonces yo me decía así como... ¿Te quedaste patinando? Sí, 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 sí. ¿Me voy o no me voy? Sí, 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 sí. Entonces yo dije, no, mira, es que yo estoy con el señor Don Mauricio, él me tiene enseñando con Don Armando, entonces yo no lo puedo dejar. Entonces, lamentablemente, pues, o suerte, no sé, ya el proyecto quebró, si no fuera, entonces ya sí, yo opté con ellos y me fui para Guatemala. Desde ahí, cuando empezamos en Guatemala, fue a la vez un poco emocionante, y una vez algo que se me salió así como la cultura muy diferente y todo. Se le hacía falta la tierra. Sí, sí, claro. Se mezclaba los sentimientos, tenía que dejar la familia, tenía que irte para allá a experimentar cosas nuevas y todo el asunto. Es correcto, correcto, sí. Y tras de eso, ya hay algo de las experiencias más agrarales, ya andar, montarse en un avión, que uno decía, fue puña, montar en un avión, ¿verdad? ¿Qué se siente estar allá arriba? Y sí. Decía mi amigo Jorge Suárez, de Sardinal de Punta Arena, la primera vez que fue a México, que casualmente fue por unos caballos, se sentía como el Chavo del Ocho en Acapulco, decía. Junior, enriquecedora, yo sé que fue enriquecedor el estar de ahí tres años allá. ¿Motivos por los que te viniste? En sí fue más que todo por un accidente, o sea, yo venía a vacacionar y lamentablemente me arrolló un muchacho en una moto, se me hizo una trombosis en la pierna izquierda, y entonces ya ahí yo estuve un año ya inactivo, o sea, obviamente no podía trabajar, hasta que ya volvimos aquí a empezar, que inició este proyectito aquí donde estamos, y aquí estamos. Nos vamos a retroceder un poco, esa experiencia de tres años en Guatemala, ¿qué nuevo viviste, qué nuevas experiencias tuviste, qué calidad de caballos, por ejemplo, se veían donde estabas en la zona, propiamente en qué zona estabas? Estaba en el Pacífico, en la parte de Morales y Zaval, ahí estaba, pero también igual me mandan a hacer cursos donde este señor, don Roberto Moll, que es uno de los más grandes ganaderos, bueno, perdón, era porque ya falleció, en Guatemala, y entonces ahí estuve una experiencia bonita con un español que se llama Daniel Isidro Isidoro, ahí tuvimos una capacitación de dos meses, y después así igual venía un muchacho de Alemania, perdón, de Canadá, que también igual tuvo unas clasecitas, estuvimos ahí, por ahorita no me acuerdo un bien del nombre, entonces casi siempre estuve bien instruido, y siempre me mandaban a hacer capacitaciones a otros lugares. En sí, el tipo de caballo, pues caballos muy fuertes, serios, caballos típicos españoles, pero también igual el español, uno dice que es español, pero también igual le dice español seleccionado, un español que es muy, muy dado para la doma, o sea... Muy enrasado diría yo. Sí, 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 o sea, entonces, este, eran caballos que, 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 no sé, tal vez era, como se me hacía uno, como muy fácil lo de la doma con ellos, porque eran muy, muy inteligentes, y muy dado. Tal vez la genética que traía el caballo que estabas trabajando, te ayudaba mucho a, pues a poder elaborar todo lo que sabías. Exactamente, sí. Desarrollar tu conocimiento diría yo prácticamente. Sí, 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 porque imagínate ya enseñar un caballo de un paso español, un pasaje, un piafé, un piaf, una levada, o sea, era como, se hacía como muy fácil. Junior, sabemos la capacidad y la calidad de Ginétic, eso vos, y especialmente en la doma española, porque te gusta la doma española, igual que te gusta la, la de paso costarricense, el criollito, como decimos nosotros, ¿qué tipo de caballo te gusta más? Me gusta el caballo, como dicen, como dicen los españoles, el que tiene el duende, el que tiene la chispa, o sea, el caballo con ganas de trabajar. El caballo bueno. El caballo bueno. De una doma a otra, pues obviamente con todo tu conocimiento, pues siento que no se te hace difícil, porque igual forma te gusta el caballo criollo. Ah, que no creas, al principio, este, si me costó un poco, sí, porque es un caballo criollo, o sea, es un caballo que tú, como dicen, cuando lo tienes debajo de las piernas, o debajo de las piernas, es el caballo que es tanta la energía que da, o tanto el brigo que tiene, que a veces se te quiere sobresalir de las manos, que no es lo mismo como el caballo español, el caballo español viene de menos a más, entonces ha sido una experiencia muy bonita, y como te digo, o sea, y es enriquecedor, porque ya es el caballo de nosotros, aquí el de... Es montante en un criollo, y ese criollo que agarrar y calcularle el pulso con las manos, porque son caballos que Aldo generalmente nos salen, igual, a maestras un potro, y a los dos, tres años le metes la montura encima, y son potros que muchas veces salen hasta replicando o trotando, ¿verdad? Sí, lo diferente yo creo que existe en un caballo español, que el caballo español, pues por su docialidad, por ser tan dócil, es más lento, más despacio que el caballo yo creo de paso costarricense, que es más, como decimos nosotros, más sangrino. Es correcto. Yo creo que una de las cosas, amigos televidentes, que recalcar es pues obviamente la experiencia de nuestro amigo junior en la alta escuela en caballos, y aparte de eso es el gran conocimiento que ha adquirido en lo que es el caballo criollo costarricense de paso, el caballo ibero americano, que son caballos netos de la zona, que nos encantan a nosotros los ticos, para disfrutar los topes, para disfrutar las cabalgatas y todo ese asunto. ¿Comenzas con el proyecto? ¿Con cuántos caballos? ¿Aquí propiamente? Aquí empezamos, empezamos con un caballo, me acuerdo, fue el señor, bueno nosotros le decimos, se llama José, pero le decimos huevito, él es el que manejaba los buses, no se conoce, famoso huevo. Con huevo, sí, ese fue el primero que iniciamos, entonces viene y me dijo él, mira, que yo quiero que montes este caballito, que me dijeron que vos venís de Guatemala y que tenés tanta experiencia, entonces yo le decía, huevo, pero ¿cómo crees que te montes el caballo si no tengo donde tenerlo? Entonces ya viene y me dice, mira, es que yo he hablado con tu papá, me dice, él tiene ya un corralito viejo, y dice, entonces yo lo voy a hacer, voy a hacerme una cuadrita y para meter el caballo, bueno, está bien, ya, y si tú lo haces de esa manera, entonces yo te ayudo. Y así fue, fue iniciando esto, entonces, poco a poco ya después llegó el primero, llegó el segundo, llegó el tercero, hasta que hoy en día ya tenemos cierta cantidad. Y creo que eso no sea de casualidad, obviamente, pues, lo hemos vivido, Aldo, y muchas caballerizas, de gente que empieza con uno o dos caballos, pero el trabajo que vos desarrollás, los frutos del trabajo, de tu esfuerzo, eso, pues, es de valorarlo y entonces la propia gente, aunque sea, porque tenés clientes de cañas, inclusive, ¿verdad? Es correcto, sí. Yo digo que, Gendal, y conociendo la calidad de Junior, Junior, ¿aceptarías un reto, tal vez aquí en el país de alguien que tenga caballos españoles para hacerle doma española a lo que sabes? Por supuesto, claro que sí. Ah, bueno, eso es importante que sepan, Gendal, porque ahorita está trabajando con criollo, le gusta la doma española, sabemos que en Costa Rica o, por lo menos en la zona de Guanacaste son pocos los jinetes o hacedores de caballo que decimos nosotros de doma española. Yo creo que Junior ahora está diciendo, está a disposición, si alguien quiere, pues, para que así sea, que se tome en cuenta que, de paso, en este programa es parte de eso, lo que se quiere, que la gente conozca los jinetes que hay. Para ir terminando un poquito, que ya estamos, vamos a ir a ver caballos, tu papá fue el dueño del toro Chorotega, ¿verdad? Es correcto, sí, él fue el que lo sacó. El famoso toro Chorotega. Sí, fue el que lo descubrió, un toro ahí, nacido de la finca. Que dio espectáculos a nivel nacional. Sí. Habrá conocido como el bandido en Nicaragua. Sí, está en Nicaragua, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces, invitemos a los amigos televidentes y vamos a conocer parte de todo este hermosísimo proyecto y de la calidad de caballos que nuestro amigo Junior tiene aquí desde Colorado de Vangales. Bueno, amigos televidentes, gracias por permitirnos nuevamente estar en sus hogares. El agradecimiento total a Radiopuerto TV, Cabletica, Canal 8 y 15 Digital. En este su programa hablemos de caballos y más. Empezamos con un relicho más en este su programa y vamos a ver directamente desde las caballerizas de nuestro amigo Junior Rizzo. Todos los ejemplares hermosísimos que hay por acá. Mi amigo Aldo Zignini. Así es, Canal. Muchísimas gracias a ustedes por continuar con nosotros. Hoy tenemos un invitado de lujo de aquí de la zona, que ha estado en muchos eventos equinos, donde ha participado en organizaciones, en tarimas y en todo. A don Melvin Carrillo. Muy buenas tardes, don Melvin, por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, mi amigo Giovanni. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Es un honor para mí, de verdad, agradezco montones haberme tomado en cuenta porque esto es algo, un evento maravilloso. Hablar de caballos es, no tiene fin. Tiene principio, pero no tiene fin. Se puede pasar hablando por mucho, mucho tiempo. Don Melvin, bueno, pues aprovechando el conocimiento y que siempre caballos y más nos gusta darle participación a gente que conoce realmente el tema, pues vemos en este momento a nuestro amigo Junior Rizo presentando este hermosísimo ejemplar, que Aldo nos va a dar un poquito las descripciones de este caballo. Sí, el caballo se llama Gavilán Iugeta Lore, tiene ocho años y el dueño es don Henry Isabel, para él el cordial saludo, don Henry, que es aquí de Colorado de Vangares. Don Melvin, lo que nos gusta, el criollito. Hablar de criollo es una delicia. El caballo criollo es el caballo que nos da las alegrías en todo evento. Siempre que hay un evento y hay caballos criollos, la fiesta es buena, porque el caballo criollo es un aporte interminable, da mucho gozo, es un deleite. Sí, claro que sí. Como vemos, pues obviamente hay que hablar un poquito de tanto el jinete como del caballo. Vemos un caballito entero, muy bien presentado, con esas trenzas al estilo espacial. Español, diría yo, ¿verdad? Y un caballito que nos comentaba nuestro amigo Junior, fuera de cámaras, que es un caballito que tiene poco de tenerlo en las cuadras. Tenemos un caballito, pues totalmente atento a las órdenes del montador y haciendo el ejercicio que nuestro amigo Junior, pues está en estos momentos haciendo. Sí, definitivamente. Nuestro amigo Junior es un orgullo para nosotros en la zona en Colorado, en el cantón de Colorado. Es un montador preparado que tiene su alta escuela en diferentes razas. Pero ahorita, para profundizar en el caballo criollo, este es un caballo que tiene poco de estar en las manos de Junior. Pero dice el viejo refrán que estar en buenas manos es estar bien. Este es un caballo criollo de mucho fondo, para mucho rato, excelente y para más todavía. Pues a mí en particular, un caballito bien puesto de rienda, con un cuello increíble, con una particularidad que va de menos a más. Amigos televidentes, desde las caballerizas de nuestro amigo Junior Rizzo, vamos a un corte comercial. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Estamos para servirles. Bueno amigos televidentes, seguimos con esta hermosísima pasarela directamente desde Colorado, a Vangales. Don Melvin, comentemos un poco con respecto a este hermosísimo ejemplar. Con muchísimo gusto, este caballito es un criollo, 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 muy definido, de buenos andares. Es bonito cuello, bonito oreja, con una pinta blanca en la frente, tres patas, calcetas y un color muy bonito. Un color que puede ser un colorado un poco claro, pero con una capa muy bonita. Sí, el caballo se llama Ares, padre de Bohemio, madre media blanca, tiene cuatro años y el dueño es Don Juan José Soto. Y como estaba diciendo Melvin, un caballito totalmente nuevo, que apenas está en Bozal, según nos decía nuestro amigo Junior, el dueño de cámara, que apenas lo está comenzando a trabajar. Sí, pues obviamente Don Melvin, pues vale la pena recalcar, y a los conocedores se sabe, cuando un caballo está en Bozal, está meramente en proceso. No podemos pedirle mucho, pero vemos también como el jinete, pues hasta lo reúne un poquito con el Bozal, y es algo interesante de comentar. Claro que sí, claro que sí, en este momento vemos como lo está reuniendo, un caballo que tiene poco, poco tiempo de doma, pero eso, bendito Dios por el jinete en las manos que está también, porque tiene mucho que aportar, y encima de eso, para cerrar con el broche de oro, lo metió a la tarima. Sí, algo muy importante que recalcar, un caballo en proceso que ya está haciendo su función o su ejercicio perfecto en una tabla de resonancia. Donde de la tabla de resonancia sacamos los mejores caballos replicadores y trotadores de Costa Rica. Así casualmente Don Melvin es donde se empieza, en las caballerizas de los lugares más humildes donde salen hasta futuros campeones. Cierto, como dijeron nuestros antepasados, por la víspera de Saquel Día, si está en proceso de doma y lo mete a la tarima, hay mucho que esperar de ese foto. Sí, claro que sí. Así es, y bueno, y también la capacidad que tiene Junior, porque eso para nadie es un secreto la capacidad que tiene como jinete, como hacedor. Bueno amigos televidentes, seguimos con nuestro amigo Junior Rizo, directamente desde Colorado, donde estamos viendo, pues, tal vez la más sedumbre, Don Melvin, de un ejemplar. Efectivamente, el caballo creo yo es un caballo que se adapta a cualquier circunstancia y tiene tanta nobleza que de acuerdo a la paciencia y dedicación se puede lograr mucho. Así es, así es, él se llama Menguante, tiene cinco años y el propietario es Esteban Rizo. En este caballo vamos a ver la docilidad, lo dócil que son los caballos, cuando un jinete también saca su tiempo, su rato para adiestrarlo. Sí, claro que ahí podemos ver a nuestro amigo Junior, pues, intentando hacer un ejercicio, que obviamente, pues, el caballo con mucha delicadeza, sin maltratarlo, pues, vemos la mansedumbre de un caballo. Podemos ver en este caso a una señorita aquí de la zona, donde puede ver perfectamente donde se sienta encima del caballo, lo acaricia. Y eso va parte de la OMA, Don Melvin. Es correcto, el caballo creo yo está para adaptarse, perdón, a lo que el jinete, a donde quiera llevarlo. Y ahora con una modelo, este, vean ustedes qué belleza, es un animal tan noble, ella primera vez que se acerca y le obedece, porque es un animal muy noble que ya está preparado para eso. Así es, este, y lo que decíamos, la OMA española, que parte de lo que Junior también aprende, eso es parte de lo mismo, de que él da una demostración de que en el crillo podemos hacer lo mismo. Sí, claro que sí, vemos a nuestro amigo Junior, ahí donde despacio se va levantando y le va a dar la orden propiamente a este ejemplar para que ya él vuelva a sus pasos normales. Vean qué nobleza, vean qué cosa más bonita. Con un par de aplausos de ahí, Don Melvin, el caballo vuelve otra vez y es parte de la nobleza que hablábamos anteriormente. Ese es el premio, los aplausos ya él lo tiene como gratificado para pararse y recibir la orden de la exhibición a la cual él se ha prestado. Yo creo que Aldo, pues con esos ejemplares que hemos visto y esto que acabamos de ver, podemos ver mucho de la OMA por todo lado que lo queramos ver. Tanto como el jinete montado, como un caballo para adelante, como un caballo en esta forma. Todo eso va de la mano y es esfuerzo, paciencia y tiempo, Don Melvin. Definitivamente, todo tiene su tiempo, todo tiene su dedicación y el amigo Junior, él maneja muy bien todos los estilos de doma, la doma española y de la doma española él ha sacado un extracto ahí para aplicárselo al caballo criollo y de igual manera lo hace funcionar porque para él es fácil, por sus conocimientos. Bueno, vamos a continuar viendo más caballos aquí donde nuestro amigo Junior. Claro que sí, sigamos viendo, Aldito. Bueno amigos televidentes, seguimos en esta hermosísima pasarela directamente de Colorado, así que todos los televidentes ya saben Radio Puerto TV, Teletica, Canal 8, Canal 15 Digital. Empezamos con este hermosísimo ejemplar directamente de Colorado montado por nuestro amigo Junior Rizo, perdón, y Aldo, un caballazo. Así es, Santos, es un caballo Santos, bueno, padre y madre lo tienes conocido, tiene apenas tres años y medio y es el propietario Don Edwin Varela. Un caballo criollo, totalmente nuevo, Don Edwin, caballito que apenas él está comenzando porque vemos que lo tiene apenas como salva. Efectivamente, es un caballo que promete, hay promesas en este potro porque no se le puede decir ni caballo porque ya caballo es el que está totalmente desarrollado. Es un potro en proceso de doma con andares excelentes y todo, la formación de este potro, la estatura, yo hacía... A ojo clínico. A ojo clínico, pienso que ya está tocando, pasando las 60 pulgadas que son de reglamento en el paso costarricense. Algo muy importante de recalcar, Don Edwin, un caballo con unas clíneas hermosísimas, aparte de eso, esa tensión de las dos orejas, donde van acatando la orden del montador, ¿verdad? Un caballo que va atento, esperando nada más la orden de nuestro amigo Junior para hacer el ejercicio que Junior quiere que ejerza. Correcto, esa es la sintonía que hay entre caballo y jinete. Él va sintonizando las órdenes de mi amigo Junior, esas crines para recalcar, de las que usted nos comenta, preciosas, tanto el cuello, el copete, la cola. Hay armonía entre manos y patas, en principio porque está en un proceso totalmente empezando. Y aparte de eso, un caballo, un ejemplar muy bonito, como usted sí supera, yo calculo las 60 pulgadas ya, como decimos, para que entre a la competición hasta de paso costarricense. Y aparte de un color muy lindo, tiene un color precioso el caballo. Y, este, yay, es un caballo que, como dice usted, promete para el futuro porque es un potro apenas. Don Edwin, este es el tipo de caballo que cuando estás en un tope vos lo ves trabajar y es el que alegra el ambiente, ¿verdad? Es prácticamente el que usted dice, pues, pucha, qué buen caballo, qué bien montado, qué sangre, qué patas, qué manos de caballo. Y, obviamente, pues, el caballo nos va a dar más, pero como lo decías anteriormente, es un caballo que está en proceso de doma y esperamos ver un futuro caballo de esos. Ojalá hasta, ¿por qué no verlo en competencias a nivel nacional? Claro que sí. Este es el tipo de caballo que es un tope, lo que espera la multitud en el tope, lo que esperan los espectadores en un tope, lo que le llena la multitud. Y todo mundo comenta, ese caballo está para más, ese caballo hay promesa, hay mucho más todavía que recorrer en calidad con ese caballo. Me encanta ese color, ese es el típico pan quemado. En Hablemos de Caballos y Más, por Radio Puerto, les presentamos el personaje de la semana, por una cortesía de Electro Systems. Bueno, amigos televidentes, gracias por acompañarnos a este, su segmento, el personaje de la semana. Agradecimiento total a nuestro patrocinador Electro System, de nuestro amigo Jorge Murillo. El personaje de la semana en Caballos y Más, se basa más que todo en lo que es gente propia de los pueblos, gente que es emprendedora, trabajadora, que tiene experiencia con ganado. Y conmigo, nuestro amigo, el famosísimo Coqui de Colorado, mi amigo Aldo. Así es, Kendal, muy buenas tardes. Bueno, Coqui, ¿quién no lo conoce? Porque Coqui fue sido vicepresidente de la UNCADA, actualmente colaborador con la Asociación de Desarrollo, que es su esposa, doña Mayela, cordial saludo para ella y toda su familia. Es la presidenta de la Asociación de Desarrollo aquí de Colorado. Y aparte de eso, pues Coqui tiene una muy buena historia, Kendal. Coqui, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Jorge Enrique Gómez Jiménez. Yo me dedico a camionero, ando en toda la subasta, comerciando ganado. Voy, llevo y traigo. Y también, cuando hay topes, voy con caballos a los topes. Y últimamente he estado un poquito alejado por una enfermedad que tuve. Me diagnosticaron con cáncer terminal y, bueno, gracias a Dios. Y Dios hizo un milagro en la vida mía porque a partir de ya como año y medio me diagnosticaron que ya estaba bien. Me fui a radio, estuve como dos meses yendo a radio. Y gracias a Dios todo salió bien. Ahorita, en este momento, estoy un poquito inflamado por la radiación y por todo eso. Estoy un poquito hinchadito, pero gracias a Dios y todo me he sentido mejor. Ya la salud mía va devolviéndose. Los dolores, tantos los dolores tan fuertes que tuve, ya últimamente ya son menos. Entonces ya me siento bastante, bastante aliviado. Y sí, yo soy parte de la ONCADA también. Colaboro al vicepresidente, trabajo aquí para la asociación, regidor en la municipalidad. Siempre ha estado uno ayudándole a las comunidades para que el desarrollo de los pueblos. La mayoría de gente me conoce como un colaborador más en la comunidad y ayudando en lo que se pueda y echando para adelante. Sí, agradecerles mucho a Aldo y a Kendall por esta invitación de estar hoy aquí dando un poquito de mis testimonios de lo que Dios hizo en mi vida. Que gracias me siento bastante bien. Coqui, algo muy importante de recalcar. Tu experiencia como camionero ha sido de toda la vida. Siempre te has dedicado a eso, a transportar ganado, ir de lado a lado y todo eso. Sí, casi, casi, casi la mayoría de mi vida fue, primero tuve un camión más grande y ahora tengo un camión más pequeño. Pero siempre, siempre en la jalada de ganado, jalado de caballos para los topes y en actividades de esa es la que yo me manejo en este momento. Mucha responsabilidad de parte de un camionero, por ejemplo, llevar un grupo de 10 caballos a tope, ¿verdad? Hay que ser serio en el asunto. No, completamente, porque todo mundo que lleva su caballo es porque quiere su caballo y lo ha chineado mucho. Entonces, uno en el camión tiene que llevar el mejor cuidado que lleva los caballos, saberlos acomodarse para que no se golpee ni una pata un caballo ni nada de eso. Entonces, es una responsabilidad muy grande. Uno, cuando anda en topes, bueno, yo no tomo por eso porque yo ando con, ando en mis... A dar plata en el camión. Ando un plato, cualquier cantidad de plata en el camión y no se puede jugar con los caballos. Porque usted sabe la responsabilidad de un caballo como este que tengo aquí a la espalda. Es un caballo muy, muy, muy caro que todo mundo los estima y los quiere mucho. Entonces, hay que chinearlo. Sí, claro. Es muy importante recalcar. Joque, aparte de eso, y Aldo, que es muy interesante, qué importante que es la gente que trabaja para los pueblos, Joque. Nosotros en lo personal tuvimos la experiencia hace dos años de estar por acá en un excelente tope que hubo aquí en Colorado. Y cómo se ve la dedicación de parte de la gente que quiere surgir para no pedirle nada al gobierno, sino pulsearla para sacar sus logros. Sí. Vea, esto es tan... ha sido tan difícil como este año que bajaron el 2%, que es el 2% es una de las platas que le dan a todas las asociaciones. Este año apenas le dieron a una asociación de desarrollo que le dan 2 millones 800. Esta vez le dieron como una burla, le dieron 400 mil colones, nada más que eso. ¿Cómo una asociación va a surgir con eso? Es demasiado poco. Y ahorita estamos manos a cruzadas porque los salones están totalmente cerrados. No se puede hacer ninguna actividad. Entonces, estamos totalmente enredadísimos. Las asociaciones están totalmente... y son las que velan por las comunidades, velan por todo lo que se ocupa una sociedad. O sea, si hay endundaciones, hay lo que sea, ahí están las asociaciones y ahí tienen los salones y está todo. Pero en este momento tienen totalmente a las asociaciones amarradas de manos. Kendall, yo quiero hacer énfasis en eso que acabo de decir Coqui. El 2% que se le daba a las asociaciones de desarrollo, eso en este año, de acuerdo a lo que me han dicho varios presidentes, se los quitaron, que eran 2 millones 600 mil, que eso era para mantener más o menos lo que era la oficina anualmente. Porque con los eventos que se realizan año a año, no se podía... O sea, eso era lo que subsistía para ayudar a las comunidades. A partir de la pandemia, les quitaron el 2%, les dan, como dice Coqui, un ridículo 400 mil colones, les quitan el 2%, que era de ley, que es de ley, y después quitan todo eso. Yo creo que, Coqui, aparte de esto, de toda esta cuestión, ya creo que ya las asociaciones tienen que comenzar a presionar un poquito y que ya se vaya abriendo ese espacio para que puedan realizar ciertas actividades. Pero aparte, también, quiero decir algo muy claro. La fe que pusiste vos en tu enfermedad, cuando un 23 de diciembre de este año llegó a Doña Mayer y me ponió un mensaje que te dieron de alta, del cáncer. Un cáncer que te habían mandado casi que a la casa a quedar en cama. Porque yo viví eso, lo sentí en ese momento. Yo creo que la gente tiene que creer que las cosas que Dios le da a uno, se las da cuando Dios quiere, no cuando uno quiere en el momento preciso. Sí, como todo, para estarle junto que sí, un momentito. En el momento que a mí me dieron eso, a mí, para mí fue algo tan duro, porque yo me sentí, yo soy una persona muy activa. Usted sabe que uno por todos lados anda y una persona muy activa. Entonces, me sentí que el mundo se me vino encima. Y aparte de todas las ayudas de los amigos, de las asociaciones, de las honcadas, todos, de una u otra forma, me ayudaron mucho económicamente. De otra forma, adquirieron actividades para ayudar en este paso que yo tuve, porque yo totalmente me paralicé y la única entrada que yo tengo era el camión. Pero agradecerle a toda esa gente. Y de ahí, lo único que decía la gente, pero este hombre sigue andando en el camión, está enfermo, pero sigue. Lo que yo, mi lema era no pararme. Si Dios me da un momentito más de salud, en ese momentito yo lo aprovechaba. Entonces, me dediqué a andar caminando, andar por todos lados. No acostarme en la cama, sino siempre andando activamente para estar luchando con una enfermedad. Le decía, esta enfermedad me va a llevar, pero le va a costar. Era mi lema que yo tenía. Y gracias a Dios que aquí estoy yo conversando con ustedes. Y con una alegría muy grande en mi corazón de que ya mi vida totalmente ha cambiado. Y me siento totalmente diferente. Bueno, yo de antemano, Coqui, quiero agradecerte por este espacio, el personaje de la semana, de parte de Caballos y Más. Agradecerte el espacio y esperamos vernos pronto en todas las actividades equinas en Costa Rica. Ok, así será. Este fue el personaje de la semana. Aquí, en tu programa, hablemos de Caballos y Más, por una cortesía de ElectroSystems. Bueno, amigos televidentes, seguimos con un relicho más. En este es su programa, hablemos de caballos, con esta hermosísima exposición de caballos directamente desde Colorado. Mi amigo Aldo. Así es, Kendal. Esta es una yegua de cual hay un hombre, se llama Aura. Madre y padre son desconocidos, tiene cuatro años. Y el propietario es don Gabriel Fallas. Una muy bonita yegua, nuestro amigo Carrillo. Sí, efectivamente es una yegua muy linda. Tiene una bonita estampa, tiene buena estatura. Una yegua que nos garantiza las 62 pulgadas, sin dudar. Con unos andares, un conjunto de patimanos muy bien sincronizado, muy bonito. Y el jinete, mi amigo Junior, que sabe lo que está haciendo, se está luciendo en esa potranca. Don Melvin, algo muy importante de recalcar, cuando vemos una yegua, yo en lo particular siempre trato de que la gente vea... Hay yeguas muy toscas y hay yeguas muy femeninas. Esta yegua en lo particular, para mí es una yegua muy femenina. Si vemos la cara, el ojo de la yegua, una yeguita muy bonita. Y aparte de eso, con un pecho... Bueno, tenemos que recalcar que tiene cuatro años, ¿verdad? Pero que está, todavía le falta algo de ese rollo, pero como quien dice popularmente, va a ser un yeguón. Es cierto, está en el cambio de los cuatro años a los cinco para ser una yegua. Sin embargo, tiene un pecho, pero muy bien puesto. Muy bien marcado. Muy bien marcado, muy bien marcado. Y el color y la feminidad también, efectivamente. Es una potranca muy femenina, muy femenina en todos los aspectos. ¿Se puede decir que puede ser un futuro vientre de primera calidad? Claro que sí. Estas son las potrancas que marcan y prometen un futuro vientre. Sí, por el tamaño que ella posee también, porque recordémonos que a veces queremos sacar algo bueno cuando echamos un buen padrote, pero también tenemos una buena potranca, porque es una potranca, legítimamente, como decimos, pero muy buenos andares y muy nuevo. Correcto. Tenemos todas las cualidades para tener una buena silla, gozar de una buena silla y tener un buen vientre a futuro. Sí, claro que sí. A mí en lo particular, como le digo, estéticamente, morfológicamente, diría yo, una yegua muy bien presentadita. Con mayores alcances. Es una yegua futuro que promete muchísimo. Bueno, sigamos viendo las imágenes de este hermosísimo ejemplar para seguir viendo más caballos. Y de antemano, pues, agradecerle a Electro System, nuestro patrocinador oficial de Caballos y Más, aquí directamente desde Colorado. ¿Quieres ser parte de esta gran familia de Hablemos de Caballos y Más? Su espacio publicitario está a sus órdenes. Comuníquese al 8818-3158. También al 8527-7758. Estamos para servirles. Bueno, amigos televidentes, seguimos con esta hermosísima pasarela de caballos directamente desde Colorado, agradeciendo a nuestro patrocinador Electro System. Una yegua en proceso de doma, don Melvin y don Aldo. Solo calidad. Sí, general. Ella se llama Chavita. Bueno, tenemos padre y madre desconocido por ti, tres años y medio, y es de don Javier Ruiz. Es una yegua totalmente nueva, don Melvin Carrillo. ¿Qué dice usted? Bueno, por decir, diría mucho, pero el espacio no me deja tanto. Porque es una yegua tan linda, tan femenina, de nuevo, tenemos una potranca femenina que está en proceso de doma y está en el proceso de doma iniciando lo que es riendas, apenas lo que es rienda de bozal. Sí, algo muy importante recalcar, como decía usted, don Melvin, anteriormente, vemos ese bozalito reforzado en la parte de atrás, con varios nubos. Eso es como para darle un poquito soporte a la boca, diría yo, ¿verdad? Para poder agilizar más el proceso. Sí, eso le aumenta un poquito de peso y hace someter la cabeza del caballo, el potranco, la potranca, someterla, agacharla un poquito más y el jinete aprovecha el sometimiento de ese peso para acomodar la cabeza y el cuello. Ok, podemos ver en esas tomas que está haciendo nuestro amigo que está totalmente chorreándola para donde quiera, don Melvin. Esa es lo que se llama una bestia riendera, una yegua riendera. Mira qué linda, estas vueltas se ven solo en las grandes olimpiadas allá en... ¿En México? En México. Claro que sí. Allá en México, en las charreadas. Pero esto es de lujo, esto es de lujo, mi amigo yo. No, y es de lujo, pero también eso tiene que ver mucho con el jinete que lleva cada yegua y cada caballo. Ahí vemos un buen jinete también donde la yegua está haciendo lo que ella quiere que le haga, esas riendas que está haciendo. Y lo que hablamos anteriormente, el bozal. Ese bozal, ese no es para darle, para entrar después al proceso, ya después de freneado, pero primero le va a sacar con el bozal un buen cuello para que sea una excelente yegua. Bueno, a mí lo particular, vuelvo y repito, una yegua muy hermosa, morfológicamente una muñeca y sigamos viendo más animales hermosos directamente de la ciudad de La Mamadita, Colorado de Avangares. Buenas tardes, amigos caballistas. Seguimos propiamente en Colorado, pero cambiamos de escenario para que usted tenga el gusto de ver esos hermosísimos ejemplares directamente desde el malecón. Mi amigo Aldo. Así es, tiendra, nos vinimos al malecón de Colorado, como se dice, con una vista y un paisaje espectacular, donde se van a hereditar de unos caballos, esta que se llama Inocente, Padre Luminoso, Madre Princesa, seis años, ella es nieta de Uribe y Don Ufran Zumbao, su dueño. Don Ufran, buenas tardes, puede estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Don Ufran, qué gusto tenerlo en caballos y más y qué placer, pues hablar un poquito de esta hermosísima yegua, de este hermosísimo ejemplar que usted tiene por acá, donde es nuestro amigo Junior. ¿Hace cuánto tenés esa hermosísima yegua? Cinco años. Cinco años. Sí, yo la compré de un año de edad. De un año de edad. Esa yeguita la sacó Orlando Ramírez, Orlando Basura. Ajá. Él fue el que la sacó y en ese entonces yo había perdido una yegua muy buena y me decía, yo te voy a recompensar, yo te voy a vender esta yegua y ya ves que va a recompensar la yegua que usted perdió. Ajá. Y aquí la tenemos. Es una yegua que, pues en realidad, ¿cuántos años tiene? Ella tiene seis años de edad y yo tengo cinco años de tenerla. ¿Y de estar propiamente aquí en Colorado? Junior tiene tres años de tenerla. Don Frank, sabemos de que, con el contrario, usted es del lado de Tilarán, de Los Ángeles, de Tilarán. Bueno, tener una yegua de Tilarán a Colorado porque consideramos que hay respeto por el jinete. ¿Qué nos puede decir usted también de él? Sí, yo a Junior lo conocí por medio de un amigo de Jorrito Mora, él tiene caballos aquí ahorita, pero se le ranqueó. Pero sí, él me lo recomendó, me dijo que era un muchacho muy responsable, muy bueno, él sabía mucho de Ibero, de Criollo y uno confía en los amigos y decidí traerla. Y has obtenido buenos resultados. Exactamente, aquí estamos viendo el resultado del trabajo que Junior ya ha invertido a esta yegua. Una yegua muy bien presentada, eso es muy importante, también la presentación del jinete pues hace relucir más todavía el caballo y más con estas vizadas lindísimas que tenemos hacia la playa, con este atardecer preciosísimo y yo en lo particular, si hablamos un poco, vemos una yegua que en sus cuatro extremidades pues va marcando muy bien su paso, o sea, se ve como lo decías anteriormente, un trabajo bien elaborado de parte del jinete. Estéticamente, morfológicamente, diría yo una muñeca, un cuello bien balanceado, con esas orejas totalmente atentas a las órdenes del montador y yo creo que eso llena de satisfacción tanto a vos, tu familia y todo porque qué interesante decir, mira, vamos a Colorado a ver el fin de semana la yegua, a ver cómo va el proceso. Sí, claro, nosotros a menudo venimos y Junior nos la monta ahí, hay veces tenemos la oportunidad de montarla también y ver el resultado, era un animal bien cuidado, un animal que estéticamente es muy bonito, se monta en ella y sentís que estás montado un bonito caballo, un buen caballo, todo eso lo llena a uno de satisfacción. se lleva, como dicen, vamos a cantinear un ratito a Colorado, dicen ustedes. Vamos, sí, nos vamos allá a la cantina y nos damos una vueltita y nos tomamos unos fresquitos. Ajá, eso es importante. No, y la buena relación que exista entre montador y propietario, yo creo que eso es importante para que también el montador le diga a usted qué es lo que tiene que hacer la yegua, cómo tiene que jalarla, porque a veces, muchas veces, el montador hace una yegua y se la da al dueño y llega el dueño y le vuelve, como decimos nosotros, a desbaratar la boca. Sí, no tiene la delicadeza de decirle, mira, ese animal se trabaja así, ándelo aquí, muévalo por aquí, muévalo por allá para que se ande cómodo en ella. Muchas veces te da un animal, te lo llevas y no sabes ni lo que le vas a hacer. Ok, amigos caballistas, yo creo que con estas hermosísimas imágenes sigamos viendo más animales aquí directamente desde el malecón en Colorado. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno amigos televidentes, seguimos en esta hermosísima pasarela de caballos directamente desde el malecón de Colorado con nuestro amigo Melvin, que nos da el placer de acompañarnos por acá. Aldito, hablarnos un poco de la descendencia y todo lo que tenga que ver con este hermosísimo ejemplar. Esta es Rumián del Lago, padre farabón, madre estroyana, es un iberoamericano de 12 años, el propietario es don Erick Bastos de Cañas Guanacaste. Aparte de que ya es un caballo ya maduro, ya es un caballo de 12 años de Melvin, ya es un caballo hecho con muy buena conformación física también por ser iberoamericano. precisamente esta es la belleza que tenemos el lujo de disfrutar los costarricenses. Cuando sacamos un ibero tenemos estampa, tenemos silla y tenemos andares. Hablaba yo también por fuera de cámaras con Junior, las vendas. A veces la gente dice que las vendas es un lujo. No, la venda más que todo en el caso de hoy se está utilizando para proteger los tendones del caballo porque no estamos ahorita en un terreno plano y eso, sino un poquito como con piedras y todo, lo vamos a proteger. Sí, claro, es una característica y creo que es un cuidado que tenemos que tener y no solamente en terrenos así, hay gente que, don Melvin, hasta en los topes pues va seguro con lo que tiene y le pone las vendas a los caballos para que trabajen hasta mejor, ¿verdad? Completamente de acuerdo. La venda es un soporte porque los caballos que tenemos para bendición de Dios aquí en Costa Rica son caballos de mucha energía y eso es un protector a todas las articulaciones de los caballos que son tan inquietos y de tanta energía. Bueno, un guivero estéticamente un muñeco, diría yo. Completamente de acuerdo, es un muñeco de 12 años, por mucho tiempo se discutió que el caballo de 12 años ya era un caballo adulto, no es cierto, está en la flor de la vida, la flor de la vida, el caballo bueno es el cuido como todo. Hablarnos un poco de los movimientos, el ejercicio que está haciendo el caballo. Este caballo está reunido, está trotando reunido con unos pasos muy definidos, con un conjunto muy bien definido, muy lindo, de la cabeza a la grupa. Algo que podemos recalcar que el caballo está reunido pero no está agachado atrás, está en una forma totalmente como tiene que ser, una buena posición de cuello a nancas. Es que esa es una de las cualidades del caballo Ibero, el caballo Ibero difícilmente se nos cae, difícilmente se nos cae porque por la genética que tiene, tiene una conformación muy fuerte, muy anatómica. Maldito. También, bueno, de paso, vemos que este caballo es de don Erick Bastos de Cañas y de paso quiero aprovechar el espacio para saludar a toda aquella gente de Cañas, toda aquella gente linda de Cañas, la misma, la Subasta, a Cristian, a toda esa gente. A la de Nier Valvarera que nos sigue siempre en redes sociales. el más sincero saludo para todos a ellos y también por qué no a la gente que nos ve porque está viendo un caballo bien, bien, bien hecho, bien, con un jinete de lujo, para mí con un jinete de lujo, con un atardecer en este lugar que más se puede pedir. Excelente, excelente, los invitamos cordialmente para que nos sigan viendo por este canal para que disfruten conjuntamente con nosotros de estas bellezas que tenemos por todo Costa Rica. Bueno, entonces sigamos viendo más caballos en este escenario de lujo. Es más, ni un palenque se nos arrima. Definitivamente no ocupamos palenque, el palenque natural más precioso estamos aquí en Colorado de Avangares. Correcto, Don Melvin. Bueno, amigos caballistas, seguimos. Don Melvin, qué manera es potro, Don Melvin. Definitivamente una belleza, una belleza de potro. Es un potro, un potro apenas en inicio de doma. Está nada más de bozal, son las primeras montas, pero hay una gran promesa en ese potro sin temor a equivocarme. Bueno, él se llama Espartacus, el padre es imponente del sol, Candelaria, la madre, tiene cuatro años y el dueño de este caballo se llama Ronald Castillo de Barrio Jesús de Avangares. Mi respeto, Ronald, para usted el cordial saludo de Hablemos de Caballos y más. Sé la calidad de caballo que le gusta a usted, ya uno se fue para México, escuchamos fuera de cámaras que también se le quieren llevar a este caballo porque sabemos de lo que usted tiene o lo que usted saca, saca bueno, Candel. Don Melvin, antes de empezar a hablar un poquito de este caballo, tenés un saludito por ahí. Sí, claro que sí, muchísimas gracias. Un saludo a mi esposa Ethel Gómez en Porosal de Cañas, a mi hijo Kevin y a mi niña preciosa Sinaí. Los amo. Ok, ahora sí Don Melvin, hablemos de este hermosísimo ejemplar como tal. Bueno, hablar, hablar, tendríamos toda la tarde y solo hablar de admiración, de calidad, de belleza, conjunto, mira qué conjunto de un potro en proceso de doma. Mira qué estatura, mira qué estampa, qué calidad de potro. Este es un potro que no tenemos el mínimo temor de que va a haber una falla en ese potro y en las manos del amigo Junior van a llegar muy largos. Un potro cortito con un cuello excelente, bien definido, con ese pecho amplio, que eso nos significa fortaleza, fortaleza en el caballo. Algo, contanos un poquito más. Esto es una belleza, una belleza de caballo. Y si más no me equivoco, esto viene de Mar de Plata. De alguna de las descendencias, no le puedo decir ahorita que no voy a equivocarme, pero viene de Mar de Plata. Vemos un potro que apenas está en Bozal, donde ya lo reúne, donde ya Piafea, donde ya, o sea, como le dije anteriormente, sé que viene de manos de Ronald Castillo, sé que viene de algo bueno. Y a Ronald le gusta lo bueno. Y prueba de eso es esto con apenas seis meses de tener los juniors, ¿verdad? Sí, obviamente, qué satisfacción tanto para el dueño, para el jinete, para la persona que, pues a futuro, ya con este caballo totalmente terminado, pueda salir a las calles a disfrutar de un caballo que lo trae en la sangre, ese trote natural, ¿verdad? Porque casi siempre cuando un potro de esos sale así de bueno, o Melvin, es porque lo trae de genética. La genética. La genética es el principal aporte. Si tenemos genética, tenemos silla, tenemos caballo, tenemos prestancia, elegancia, movimientos. Mi amigo Ronald, felicitaciones, tu amigo Melvin Carrillo, te da muchas felicitaciones y que lo disfrutes mucho. Yo creo que aquí también hay algo que recalcar en todo esto que hemos visto desde este lindo lugar, porque la verdad es que estamos en un lindo lugar donde no hay que envidiarle nada a ningún país ni a nadie en este planeta donde estamos ahorita. disfrutando de esta tarde, hablemos de caballos y más, de una belleza de caballo, pero también hay que hablar del jinete. Hemos visto a un buen jinete, como decimos nosotros, un buen hacedor también, como se dicen en otros términos, de caballos como lo es Junior. Con la gran experiencia de Junior a la forma de hacer sus caballos. Usted, un caballo ahorita con un bozal y las riendas suavecitas, no tiene que estarlo forzando, tiene que estar, hace lo que Junior quiere que haga el caballo ya en seis meses. Yo creo que algo muy importante de recalcar también, mira, la gente de aquí cerca de Colorado, de Cañas, de Tilarán, tienen un caballito español, quieren una alta escuela cerca para no llevar tan lejos su caballo, comuníquese con Junior por medio de este programa, hablemos de caballos y más, tres años de experiencia fuera del país trabajando solo en alta escuela Don Melvin, entonces yo creo que tres años no se los brinco un sapo. Claro que no, claro que no, este, invitamos a todos los dueños de caballo, los criadores de caballo, los invitamos que visiten las cuadras de Junior aquí en Colorado porque tenemos un hacedor de alta escuela en los dos rangos, en la doma española y en la doma criolla. Les voy a contar algo, a pesar de todo esto, pueden venirse a conocer las cuadras de Junior, se vienen al malecón donde pueden conseguir camarones y pescado a precios baratísimos en la cooperativa donde nuestro amigo Ortiz, ahorita el camarón a 7 mil pesos me están contando el jumbo, es increíble, o sea, pueden venir a Colorado, visitar Colorado, visitar el malecón y visitan un bonito lugar con un paisaje increíble. Sí, yo creo que con este hermosísimo ejemplar y con el soporte técnico de la gran sabiduría que tiene usted, Don Melvin, pues despidamos este caballo para seguir viendo el último ejemplar que vamos a tener directamente aquí desde el malecón en Colorado de Abangales. Bueno, amigos televidentes, cuando hablamos de caballos capones con pólvora, este es el mayor ejemplo de eso. Mi amigo Aldo Zinini, hablamos un poquito de la descendencia de este caballo. Este se llama Tor, el padre es Vulcano, la madre en esa tiene ocho años y el propietario es José Luis Rizzo. José Luis Rizzo, mucha gente no lo conoce como José Luis Rizzo, sino como Caverna. Caverna es el papá de Junior, el creador, como le dijimos anteriormente, del famoso Toro, Chorotega, que lo diga ahí, ahí, ahí. Entonces, como usted dice, esto es una belleza, belleza de capón. Don Melvin. Claro que sí, cuando hablamos de capones especiales, estamos viendo este capón que viene, fue sacado de la ganadería de don Fernando Campos. Un saludo a mi amigo don Fernando Campos en Ojancha de Guanacaste. Ahí, este caballo es hijo de Vulcano. Hace unos cuatro años ya Vulcano murió de un paro. pero esto es parte de lo que quedó Vulcano. Esto viene de la raza Dinamita. Dinamita fue sacado en Cartago, hijo de un caballo peruano que se llamaba El Vulcano. Y por eso le puso don Fernando Campos Vulcano al papá de este caballo que tiene mi amigo Jorge Luis Rizo Alonso, alias Caverna. Pero este es un caballo para deleite mañana, tarde y noche para disfrutar, para gozar en una silla a todo dar. ¿Cuántos años tiene de tener este caballo, Caverna? De tenerlo aquí en la cuadra tengo como cinco años, cuatro años y medio, cinco años más o menos. ¿El chineado de la casa? El chineado de la casa porque lo he dicho. Ese es el caballo que disfrutaste en los eventos, disfrutan tus hijos y todo el asunto ahora. Es ese. Pues al amigo en vez de así. Ajá. Dice, cuando el amigo quiere se lo presta, se lo lleva ahí. O sea, que cuando quiere venir a darse una vueltita aquí que venga y pruebe una silla de esta para que se dé cuenta de un buen caballo y el buen jinete que tiene el caballo. Ese es otro. ¿Ah? Ese es otro. Don Merlin. Un caballo bonito, un caballo que ya por lo menos lo vuelve a ver a uno en la calle un poquito porque el caballito es muy bien presentado. Bien presentadito. Toda una vida ha sido así desde que nosotros lo agarramos, comenzamos a meterlo al entrenamiento. El caballito ha sido así. Comenzamos a dar y a dar y eso se lleva ratito pero ahí está el fruto de lo que se trabajó el caballo. Y el trabajo de tu hijo también que obviamente... Don Merlin, cuatro extremidades totalmente sincronizadas. Totalmente sincronizadas en armonía lo que llamamos un conjunto de pata y mano bien sincronizadas. Aquí tenemos belleza, tenemos silla, tenemos movimiento. Tenemos una cola para parar cuatro loras también. Cuatro loras y con las crías. Este es un caballo para deleite. Es un caballo noble. Pueden venir a Colorado a disfrutar de estas bellezas que hoy en su programa Hablemos de Caballos y Más que usted lo ve todos los aves a las cinco de la tarde por Cabletica Canal 8 y 15 Digital y en Facebook por Radio Puerto TV puede darse cuenta de lo que es esta belleza del lugar como lo es Colorado y Avangares. Sí, yo a la vez quiero aprovechar como para ir haciendo un cierre de la exhibición directamente aquí desde el malecón pues para agradecerle a nuestro amigo Junior y toda su familia su papá aquí presente con nosotros el placer enorme de compartir micrófonos con Don Melvin desde Porosal ¿verdad? Qué manera fue un placer para nosotros compartir con una persona con tanta experiencia como usted y poder comentarle a la gente un poquito de todo lo que es el arte quino en Costa Rica todo lo que nos deleita poder hablar en esta tarde hermosa de ver un ejemplar como estos totalmente viéndolo trabajar a la perfección Don Melvin nos llena de satisfacción a todos los que nos gustan los caballos y aprovechando esta hermosa tarde también pues para irnos un poco ya despidiendo del programa. Bueno amigos televidentes de antemano pues agradecerles a todos ustedes la sintonía por Radio Puerto TV Cabletica Canal 8 y 15 Digital después de estas hermosísimas tomas que tuvimos directamente del malecón aquí en Colorado con estos hermosísimos ejemplares de nuestro amigo Junior pues queremos despedir este de su primer programa en esta su segunda temporada de Hablemos de Caballos y Más mi amigo Aldo así es Kendall muchísimas gracias a toda esta gente que nos ve sábado a sábado a las 5 de la tarde agradecerle a Junior agradecerle a toda esta gente linda de Colorado de Avangares y a todo aquel que quiera comerse unas buenas pianguas y tirarse unas buenas mamaditas visite Colorado de Avangares Junior muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes Aldo y Kendall por el programa de Hablemos de Caballos y Más muy agradecido muy contento con ustedes bueno y aquí nos encontramos con el mero mero también que nos va a despedir el programa el que sacó el toro choroteca a la fama papá muchas gracias mi hermano por la invitación muchas gracias por la visita que aquí humildemente lo recibimos abrazos abiertos y yo fui el que sacó el toro choroteca y en aquellos tiempos hace como cuatro años más o menos fue vendido a un profesor el toro fue uno de los toros campeones en verano toreados en zapote el toro el premio en todos los mejores escenarios de Costa Rica donde ya se lanzó a la fama y fue comprado a otro señor aquí de la de Punta Arena en 12 millones de pesos el cual lo jugó le pasó a las mías lo jugó 2, 3, 1 año lo más y fue vendido para la de Nicaragua lo vendió para la de Nicaragua en 20 millones eso nunca ha visto hasta ahora se ve eso y yo me siento orgulloso por eso realmente en eso me la tirado todo el tiempo mandando sacando toro y jolgando así humildemente como le digo poco a poco ahí es donde ha ido yo sacando toro hace como ocho días vendimos también otros dos toritos también ahí vamos gracias a Dios me ha dado el conocimiento para eso y nosotros toda una vida hemos tenido por hijo de prueba y ahí vamos y ahí van saliendo y al grito bueno a Casteco entonces agradecerles a todos los amigos televidentes creo que manera el grito hasta que hasta que le hierve la sangre a uno papá así que amigos televidentes nos vemos la próxima semana en este su programa hablemos de caballos y más y más gracias a todos